Muy buenas, en el vídeo anterior Nico vuelve a visitar la casa del informático y con ayuda de la novia de este puede abrir la caja fuerte para conseguir un diagrama y un DVD. Ya de vuelta en su apartamento y con toda la información extraída del DVD junto con los datos que nos proporciona André, Nico se dirige a un teatro abandonado. Por otro lado George también entra en el mismo teatro y encuentra a Nico atrapada por su sarro. Después de salvarla llegan a una habitación en lo más profundo del teatro donde se encuentra la Piedra Omega. Continúo con la parte 3D Broke's World 3 de Sleeping Dragon. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¿Pero dónde se había metido Bruno? ¡Messie es Tobarnese, Pa! Sí, así es. Mis disculpas, Messie, pero debo quitarle la llave. ¡George! ¡Deprisa, Mademoiselle! Debemos llevarle a un lugar seguro. ¡Han conseguido abrirla! ¡Han cogido! ¡Lo han cogido todo! ¡Ah! Esto es muy inoportuno. Ahora tenemos que recuperarla. ¿Cómo voy a encontrarles? No te preocupes. Sea donde van a continuación. ¿Y qué pasa con este sitio? No es importante. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Es Stovar. Tiene poderes. Lo sé. Es desconcertante. Pero no es un problema. Mátalos por mí, Petra. A los dos. Con mucho gusto. Está recuperando el sentido. ¿Cómo puedes saberlo? Déjate de bromas, por favor, André. Fue un gran shock. ¿Cómo queréis que me sentí cuando lo trajisteis aquí? Despacio, George. Me siento como si alguien me hubiese enchufado a la red nacional. Eres un tío con suerte, George. Hay buenas y malas noticias. Lo normal. Dame primero las buenas. Cuando te atacaron, conseguiste robar algo. ¿Y las malas noticias? Tu atacante robó el artefacto de cristal y escapó. Pero esa no es la única mala noticia, ¿verdad? Oh, no seas tonto, George. André y yo solo somos buenos amigos. Muy buenos amigos. Nunca cambiarás. Ni tú. Ya vale, André. Esto fue lo que agarraste al caer. Qué raro. ¿Habéis traducido las marcas? Nos resultan bastante desconcertantes. Deberíamos compartir lo que sabemos. Tienes razón, Nico. Vale, empecemos. Bruno. Bueno, ¿puedes actualizar a mis amigos? No, no lo creo. Quiero decir, contarles lo que sabes. Ah, sí, por supuesto, sí. ¿Por dónde empiezo? Háblales del culto dragón. Ah, sí. El culto dragón fue formado por su sarro tras la muerte del gran maestro en San Niñans. Reunió lo que quedaba de los neotemplarios y formó su propia organización con ellos. Se diría que debería estar dándote las gracias, no tratando de matarte. Está siguiendo el trabajo iniciado por el gran maestro, usando lo que ellos llaman energía dragón para sus propios propósitos. Esta energía está alcanzando su pulmen. Funciona en ciclos, cada uno de 12.000 años de largo. El ciclo actual está llegando a su cénit. Su sarro sabe dónde está el templo del dragón. Contiene los medios para realzar la acumulación de energía. Un extraordinario dispositivo conocido como la armilar. ¿André? ¿Tú qué has descubierto, André? Parece que su sarro está utilizando los secretos del manuscrito Voynich. Pero Vernon solo había descifrado una parte antes de ser asesinado. Descubrió que de algún modo la llave de Salomón es crucial para el plan de su sarro. La llave de Salomón, que era el libro, sí. ¿Qué es la llave de Salomón? Es un antiguo libro conocido por albergar la sabiduría de Salomón. ¡Eso es un engaño! Es un antiguo dispositivo de piedra, incrustado con cristales. Esa es la cosa que cogimos de la caja fuerte. Nos la debió robar uno de los hombres de su sarro para recuperarla. O un grupo totalmente diferente. ¿Pero quién? ¿Quién sabe? A esa gente no le gusta aparecer en los libros de historia. Vale, o sea que la llave de Salomón es esto. ¿Cuál es el propósito de la llave de Salomón? ¿Recuerdas lo que te dije del templo del dragón? La fuente principal de energía. Hay una máquina allí. La llaman la armilar. Una vez que se enciende, la llave se usa para crear una enorme explosión de energía, dragón. Si su sarro tiene la armilar funcionando, ¿por qué no ha usado ya la llave? ¿Por qué mantenerla en una caja fuerte en París? Porque tienes que usar la llave en el momento preciso. Solo hay una pequeña puerta de oportunidad. ¿Quieres decir una ventana? ¿Una ventana? ¿No es una puerta? Lo sé, no tiene sentido. Bueno, la ventana solo dura unos pocos días. Su sarro está esperando a esa ventana. Vale, Nico. Que por cierto, está haciendo los movimientos automáticos que hace. Deberían desactivarse cuando está en una conversación. Pero no, sigue inactivo y hace lo que le da la gana. Vale. ¿En qué piensas, Nico? Sigo pensando en el diagrama. ¿Es una convergencia de líneas de poder? Es posible. Pero nunca había visto una parecida. Así debe ser como su sarro encontró la localización del templo. Pues claro. Tienes razón. ¿Y la piedra Omega? Esta piedra que encontramos en el teatro. ¿Sí? He visto un símbolo exacto a este. Claro, George. Es el símbolo griego de Omega. Es normal que lo hayas visto antes. No, quiero decir con exactamente este estilo. Por supuesto. El Congo. Eso es, en las cavernas. La ranura en el muro. Exactamente. ¿Volvemos al Congo otra vez? Tenemos un montón de pistas, pero creo que todavía nos falta mucho. El único indicio fiable que tenemos es el artefacto y la caverna en la jungla. Creo que sé a dónde conduce esto. Has acertado. El Congo. Quise devolver el jeep, pero no pude encontrar a nadie a quien devolvérselo. Así que monté mi propia compañía de taxis para mantenerme ocupado, o algo así. Suerte que te encontramos. Sí, mucha suerte. Pues sí. Ninguno de los lugareños os llevaría aquí arriba. Me quedaré aquí. Mantened un ojo abierto. Apaga el taxímetro, ¿vale? Muy gracioso. La última persona que cerró esto probablemente fue su sarro. ¿Ha habido suerte? No. Vale, ¿y entrar por el mismo sitio por el que salí? No, no puedo volver a subir. ¿Niko? Sí, George. Ahí lo tienes, Nico. El taller de Cholmondelli. La puerta Omega está justo dentro. Bien, vamos allá. ¿Niko? Sí, George. La puerta está cerrada con un gran candado. ¿Por qué no lo intentas? No creo. ¿O sí? ¿Entre los dos? Maldición. No voy a aguantar esto todo el día, George. No. Cilindro de piedra. Este extraño objeto de piedra se le había caído al tipo que me atracó. No. ¿Estás bien, Harry? Claro, colega. Vale, vamos a probar otra vez entre los dos. ¿Niko? Sí, George. La puerta está cerrada con un gran candado. ¿Por qué no lo intentas? ¿Ha habido suerte? No. No, entre los dos no. Maldición. Sigue sin ceder. No voy a aguantar esto todo el día, George. ¿Y la barra? Aquello era poco realista. Ah, con la barra. Puedo meter la barra en el hueco entre las puertas. Ah, ahora sí. Cuando Nico abre la puerta, se crea la suficiente anchura para meter la barra. ¿Niko? Sí, George. La puerta está cerrada con un gran candado. Si tiras ahora... No puedo meter la barra en el hueco entre las puertas. Bueno. No voy a aguantar esto todo el día, George. Maldición. Sigue sin ceder. ¿Entonces qué? Este extraño objeto de piedra se le había caído al tipo que me atracó. No tenía razones para intentar eso. Estas puertas parecen bastante sólidas, Nico. Y el candado también. Nico, intenta tirar de las puertas, ¿quieres? Tiene que ser así. Tiene que ser que ella tira y hay que hacer algo. Tira, Nico, tira. Ahora sí. No entiendo por qué... No entiendo por qué antes no funcionó. Eh, señorita, la sutileza se paga aparte. Antes no funcionó. Y lo he vuelto a repetir y ahora sí. Vale, la máquina está hecha polvo. ¡Ey! ¿Has notado eso? Una especie de temblor de tierra, creo. ¿Este todavía está aquí? Pobre Cholmondelli. Está empezando a oler. Sí, que es que eso es lo que había pensado. Lleva ahí varios días. Tiene que estar ya empezando a podrirse ya. A ver, aquí hay que usar la piedra omega. La piedra tiene la misma forma que la ranura. Debe haber sido diseñada para encajar. Eh, Nico, creo que esto es algún tipo de llave. Está pasando algo. Es curioso, ¿eh? Una piedra de París abre una puerta secreta en el Congo. ¿Sabes? Este sitio fue construido para custodiar algo. Entonces mejor que vigilemos por si las trampas. Mira, Nico. Justo lo que necesito. Otro tipo muerto. Oh, 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 trampa, trampa. George, espera. Gracias, Nico. Eso ha estado cerca. Voy a mirar por ahí a ver si encuentro otra manera de cruzar. Vale, pero ten más cuidado. ¿Nico? Sí, George. Los pinchos han debido ser una sorpresa. Espero que no hubiese ido lejos. ¿Cómo vamos a cruzar sin activar la trampa? Echemos un buen vistazo por los alrededores. Quizá encontremos algo. Vale, por arriba, ¿no? No puedo bajar. Quería intentar acercarme al cadáver. Ese ha sido corto. Vale, esto lo puedo empujar. No sé si será para activar la trampa. Por un pelo. ¿Los dos? Eh, solo dos. Vale, no. Para eso necesito la otra. Creo que hay que darle una vez más. Ahí. Y ahora... Y ahora... ¡Suscríbete! ¿No puedo pujar más? Ah, por el cadáver. Otro cadáver. Esto me está revolviendo el estómago. Aquí hay una tela, con algún tipo de emblema en ella. Espera, tiene algo dentro. Bufanda antigua. Otro cadáver. Aquella no era una buena idea. No. Desenvolví con cuidado la tela. Era una bufanda con un escudo heráldico bordado. Envuelta dentro de la bufanda había una placa de metal. Estaba decorada con un símbolo de rayo. Vale. Había encontrado la placa de metal en el cadáver. Tenía un símbolo de rayo grabado en ella. No se puede usar con qué. Con el cilindro no. Ya no puedo seguir empujando la piedra, así que... Nico no podrá pasar. No. Vale, más trampas, ¿verdad? Me parece que hay un pez, un águila, una serpiente, un escorpión. Vale. creo que aquí necesito a Nico para que vaya pisando en los lugares correctos y yo vaya pasando a través de de esta trampa de este puzzle primero pisar aquí y llegaré al otro lado luego aquí no no lo veo claro pero claro, primero tengo que hacer que Nico pase la trampa, es como no, al otro lado vale, a ver, si yo quito esto las trampas se vuelven a activar de nuevo vale, y no puedo seguir y yo puedo llegar hasta aquí pero no puedo ir más allá a no ser no y todo porque está el cadáver en medio no sé qué hacer ah, mira, aquí hay algo había un par de engranajes saliendo de un agujero en la pared vale no me había dado cuenta de que eran engranajes si lo atasco con algo con la barra, por ejemplo ya está ahora sí Nico, ahora debería ser seguro cruzar más vale que tengas razón, George pero date prisa date prisa, vale claro no te quedes ahí no podré aguantarla mucho más George vale, y se queda con la barra vale, y se queda con la barra vale, voy a hablar con Nico a ver que parece una locura pero necesito que te pongas sobre esas baldosas por mí claro, George ajá la primera es la del pez puedes ponerte en el panel del pez por favor exacto entonces en el del pez yo puedo ir por aquí hasta aquí ahora necesitaría eh, Nico la del pájaro o la de la serpiente voy a probar la serpiente ¿puedes ponerte en la placa de presión de la serpiente, por favor? no no, ese no me vale la del pájaro ¿puedes ponerte en la baldosa del pájaro, por favor? vale cuando llego aquí ¿qué? ninguna no me vale ninguna no me vale ninguna ¿puedes ponerte en el panel del pez, por favor? vale a lo mejor este no es el primero ah, sí, sí, sí vale es el de el escorpión ¿puedes ponerte en la piedra del escorpión, por favor? vale me puedo me puedo quedar aquí o ir al siguiente pero desde el siguiente no puedo seguir el camino así que tiene que ser aquí este tiene que ser el de la serpiente vale vale y desde aquí el pez otra vez ahora el del pájaro vale ahora puede ser el escorpión o la serpiente no, la serpiente no tiene que ser el escorpión ahora la serpiente y me va a llevar a tres sitios diferentes vale primero lo voy a activar porque la de la serpiente es seguro vale y me lleva a tres sitios este que está aquí no me sirve creo que no me sirve no, no luego este tampoco el último el último el último sí tendría que usar el del pájaro ahora el del pez el del escorpión el de la serpiente y ya estaría eh, Nico en este lado no hay ninguna placa de presión me adelantaré y veré si puedo encontrar una forma de hacerte pasar vale, George estaré aquí vale, nada 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 pues aquí no había una salida en el extremo opuesto del corredor pero no quedaba mucho del suelo puedo bajar por ahí a ver a ver si no me mato es que no veo lo que hay abajo no, no, ahí no pues no sé qué hacer ah, vale ya lo veo creo que se puede hacer así sí, sí, sí y ahora bajar por aquí a bajar los cristales en la roca emitían una luz azul fantasmagórica vale son los mismos cristales que la lleve los cristales estaban embebidos en la roca no había manera de extraerlos no ni siquiera con la barra no iba a hacer eso no vale pues no lo va a hacer no 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 Los cristales en la roca emitían una luz azul fantasmagórica. Es lo mismo. No. Pues tendré que traer hasta ahí una piedra, sí. Vale, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Primero quiero saber qué tengo que hacer. No te tires. No te tires. Ah, vale, ya veo. Ya veo. Y coloco debajo dos piedras de estas. Ya no se inclina, pero ¿cómo bajo las dos piedras? O a lo mejor lo que hay que hacer es poner peso en el otro lado. Pero tampoco, no creo que pueda hacer eso. Esto lo puedo empujar, ¿verdad? Ah, ya veo cómo se hace. Porque la otra piedra... ...está arriba. Vale, pues ya está, es eso. Vale, tengo que jugar un poco al Tetris. Esta de aquí me la tengo que llevar para que no se caiga la piedra. Bueno, que no se va a caer. Simplemente que no va a poder empujarla. No se va a caer. No se va a caer. Ahora esta. Ahí. Así que... vale, ahora tengo que volver a colocar esta donde estaba al principio. y esto es para poder poner esta que está aquí. Voy a colocarla ahí. Ya está ahí, vale, ahora hace contrapeso y ya puedo pasar. Ahí estamos. Vale, esa máquina de ahí es igual. A ver si la vemos, esta no. Esa que está ahí. Es igual que esto. Este extraño objeto de piedra se le había caído al tipo que me atacó. Sí, sí, sí. Vale, a ver, algo me dice que no voy a poder atravesar esto. ¿Me va a matar o algo, verdad? Ah, pues no. Yo pensaba que tendría que hacer algo para intentar atravesar ese río de energía. Vale, yo creo que... A ver. Anda. Guay, el dial hizo que el anillo central rotase, lo cual redirigió el haz de energía. Vale. Pensaba que el cilindro sería la llave de esto. De ninguna manera iba a hacer tal cosa. Pero no. Asombroso. La máquina flotó a través del suelo, ligera como una pluma. Así no iba a encajar. Encajar. A ver, a ver, a ver. Hay que encajar todas las piezas. Tengo que verla primero, es que... Ah, las cámaras no te enseñan... No. A ver. Ah, sí, no iba a encajar. Vale, tiene cuatro. ¿Esta encaja aquí? No. No. Vale, vamos a probar con otra. A ver, a ver, a ver. Esa encaja. ¡Ey! Ha funcionado. Vale. Ahora. Esa que tiene tres, irá allí. La segunda pieza se colocó en su sitio perfectamente. Aguanté la respiración mientras la última pieza se deslizaba hasta su lugar. Excelente. Vale. A ver, a ver qué hace esto. Aviguada. Ahora... No, no, no. No, no. Me lo hago. Tampoco. Era un panel sensible al tacto. Tampoco. 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 Vale. Tampoco. Tampoco. de rayo igual que el de parís igual también que él el encuentro aquí igual que la placa habrá que ir rebotando pero un montón no muchísimo era un panel sensible al tacto vale se han encendido cuatro por qué agarrando el anillo al fondo del poste podía girar el cristal en incrementos de 90 grados girando el cristal se reflejó el haz de energía hacia el siguiente cristal vale pero es que no sé lo que tengo que hacer no sé si tengo que hacer que se refleje en todos los cristales no en presencia de 4 no 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 entra yo creo que va a ser eso o sea lo que no yo creo que lo que hay que hacer es que el rayo entre por esta puerta choque ahí vale entonces este tiene que ser el último el anterior a este solo puede ser este y el anterior a este solo puede ser este lo que no sé si hace falta hacerlo rebotar en todos los cristales antes de llegar aquí vamos a ver yo creo que sí vale este rebota aquí entonces éste es así tanto no vale y si el programa no es ese sino que al haber invertido el rayo no se abre por eso al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía bueno ¡Gracias! Vale, ¿de qué me sirven estos tres de aquí? ¡Gracias! 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 No, aquí falla algo, eh No me falla Sobre la puerta había un símbolo de rayo Definitivamente este era el camino para llegar al centro de poder Al darle a la palanca solo se iluminaba un lado del símbolo de rayo No tenía razones para intentar eso No, solo se ilumina un lado Y aquí si utilizo esto tampoco, ¿verdad? No había motivo para intentar eso Y aquí al lado hay otro Pero no puedo entrar Un estante de roca se había colapsado Dejando caer una de las antiguas máquinas hasta este nivel Detrás podía haber una escalera La máquina era demasiado grande y pesada para moverla a mano La máquina era demasiado grande y pesada para moverla a mano Vale, sin... No, creo que invirtiendo el rayo ahí Pueda mover la máquina, ¿verdad? Al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía Y aquí no fue de pasión Más en el escalero Hace tiempo Yo quiero ver aquí falta una verdad me da a mí que puede que sea eso todas tienen menos está yo creo que falta un cristal aquí el haz de energía se estaba reflejando en la parte plana del cristal y si no no se puede y 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 ya creo que no sirve de nada al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía y 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 otros faltan dos falta este y el otro y no sé si si es que hay que arreglarlo o hay que resolverlo así no se puede hacer no se puede hacer que pase por todos y que termine aquí hay que hacer algo algo diferente yo creo que tiene que ver con la máquina está no aquí era demasiado grande y pesada para moverla a mano no tenía razones para intentar eso ahora no el escudo heráldico mostraba un rayo atravesando una espada rota el símbolo de rayo era como el del centro de poder no tenía razones para intentar eso la piedra tenía el símbolo omega en su superficie creo que tiene algo que ver con quitar esto de en medio con la piedra ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Eso era. Vale, ¿y ahora qué? Vale, no hace falta Nico me da a mí, para que los dos pulsemos los botones a la vez. Y por eso hay que invertir el rayo, para ahora devolver la máquina a su lugar. Al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía. Vale, y ahora sí, entre los dos podemos abrir la puerta, y tendré que volver a invertir el flujo del rayo, ¿verdad? A ver, ¿puedo hablar con Nico desde aquí? No. Vale, entonces ¿cómo lo hacemos? Y no puedo hablar con ella y decirle, pulsa ahí. A lo mejor hay que hablar con ella antes. Vale, pues de luego voy a tener que hacerlo otra vez. Al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía. Vale, Nico se queda ahí, no sale. Así que... ¡Eh, Nico! Cristal, salida, panel. Esos cristales pueden usarse para redirigir los haces de energía terrestres. ¿Sabes? Hace una semana no me habría creído nada de esto. Pues ya somos dos. Al operar un panel, uno de los lados del símbolo se enciende. Cada panel corresponde a un lado diferente del símbolo. Y si usamos los dos al mismo tiempo. Vale la pena intentarlo. Bien. Vale, ahora sí. Al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía. De acuerdo, Nico. ¿Lista? Tres, dos, uno, ahora. ¿Sabes? Cuando nos ponemos somos condenadamente buenos, Nico. Imbatibles, George. Vale, ahora tendré otra vez que invertir el flujo para que Nico salga de ahí. Al manejar el dispositivo se invirtió la dirección del flujo de energía. ¿A dónde va? Ah, ya decía yo, ¿a dónde ha ido? Dios, esto se pone serio. Vamos a tener que movernos rápido antes de que todo esto se venga abajo. Puedo sentir la energía, George. Debemos estar cerca. ¿Crees que será por ahí? Así es. Nico, quiero que sepas, por si me pasase cualquier cosa... ¿Sí? ...que puedes quedarte con mi colección de Tintín. Gracias, George. Estoy tan conmovida. Vale, supongo que la placa va ahí, la placa de rayo. El panel tiene un pequeño hueco. ¿Ves el símbolo de rayo? ¿Te acuerdas de la placa de metal que obtuve antes de Mr. Speaky? Tenía el mismo símbolo. Creo que ha funcionado. Ya, pues no. La placa seguía caliente. Creo que ha funcionado. Malicción. La placa parece encajar, pero luego se sale. ¿Se usa con la bufanda o se usa con qué? O que Nico se alaquera sostenga la placa. La placa seguía caliente. Ahora no. Bueno, ¿alguna idea sobre lo que hacer ahora? Tenemos que pasar por esa puerta de ahí, George. No, bromeas. Tiene que haber algo por aquí para ayudarnos a entrar. Vale, solo me va a decir que busque este hueco para poner la placa y ya está, pero... La bufanda se enganchará. Primero la placa de vuelta en su sitio. Ajá, o sea, creo que es la placa primero y luego que la bufanda. Creo que ha funcionado. No, no me deja. Ahora. Ahí está. Bueno, no puedo sujetar la placa y cruzar la puerta al mismo tiempo. Pero Nico sí. Nico? Sí, George. Eh, Nico, toma esta bufanda. Puedes usarla para sujetar la placa de metal sobre el panel. ¿Y tú qué harás? Pasaré por la puerta y echaré un vistazo. Ya está, George. ¡De prisa! Era asombroso, igual que el centro de poder de París. Otra. Había una columna de energía. Y allí, de nuevo, una piedra sujeta en su af. Me pregunté si no sería también una llave como la piedra Omega. ¿Esto qué es la piedra alfa? Sí, piedra alfa. La piedra de alfabeto tenía un símbolo alfa en su superficie. ¿Qué ha pasado? Era como en París, pero sin toda la sangre. ¿Sí? Conseguí otra piedra. ¿Y sabes qué? Tenía un símbolo, una letra alfa. Quieto ahí, Stobard. Y tú también. Vaya, Nico. Pero si es tu coprotagonista de aquel show en París. Sigue con su misma actuación, por lo que veo. A lo mejor es que te va acechando. Callaos los dos. Y dadme la llave. ¿La llave? Ah, soy un desastre con las llaves. Tendrás que ayudarme a recordar. ¿De qué llave estamos hablando? Déjate de juegos, Stobard. Sé que la tienes. La robaste de la caja fuerte. Oh, ¿la llave de Salomón? ¿Por qué no lo dijiste antes? Entrégamela. Me encantaría. Pero... Es que no la tenemos aquí con nosotros. Nos la dejamos en casa. ¿Así que no la tenéis? No. Es una lástima. Una auténtica lástima. Ya ves, siento mucho que hayas venido hasta aquí para nada. No ha sido un viaje desperdiciado. Me alegro. De todos modos, tenía que matarnos. Vamos, Jorps. Salgamos de aquí. Ha estado cerca. Ya lo creo. No. Vamos, Jorps. Tenemos que movernos de prisa. Harry, nos vamos. ¿A dónde? Gran central. ¿A dónde diablos crees? Simplemente sácanos ya. De todos modos, ahora que estás de vuelta, George, apreciaría un pequeño consejo profesional. Estoy pensando en volver a cambiar de oficio. Dejar esto del taxi y meterme en algo que sea más gratificante. ¿Y la cara que pusiste cuando se dispararon los pinchos? ¿Ves lo que pasa cuando dejas a André solo durante cinco minutos? Nico, lo siento, yo... André, ¿qué ha pasado? Unos tipos. Pusieron esto patas arriba. ¿Pero por qué? Querían la llave. La llave de Salomón. Les dijimos que no la teníamos. ¡Oh, pobre! Ah, no son más que un par de rasguños, André. Te recuperarás. Pero, ¿dónde está Bruno? Se lo llevaron. ¿Y tú les dejaste? ¿Pero qué dices, George? ¡Me noquearon! Más bien, te arrugaste. ¿Qué está haciendo él aquí? Cuando me desperté, ya estaba aquí. Ha estado al teléfono desde entonces. ¿Quién es, de todos modos? Un cerdo. Eso es lo que es. Un cretino. Un idiota. Un cabeza del cornoque, bobalicón. Ah, el poli que te encerró. Bueno, hay que admitir que el tío debe tener valor. ¿Qué quieres decir con eso? Hablemos de los tipos que te sacudieron, André. Uno de ellos era un auténtico gorila. Flap, creo que lo llamaban. ¿Flap? Los hombres de su sarro. No sé cómo se atreve. El atrevimiento es un requisito de mi oficio, mademoiselle. Debería echarle a patadas. Si lo desea. Me tuvieron dos días en una celda. Eso me han dicho. ¿Quiere decir que no lo sabía? Fui reasignado a otro caso. Entonces, ¿por qué está aquí ahora? El dossier de mademoiselle Kolar fue robado de mi mesa. Pensé que podría estar en peligro. Entonces, ¿quienquiera que hizo esto tiene un contacto en la policía? Más de uno. ¿Recuerda el coche deportivo rojo, mademoiselle? Toda la información concerniente a él ha sido súbitamente clasificada. Su sarro tiene amigos poderosos, entonces. ¿Su sarro? Es un, eh, un hombre poderoso. Un ermitaño. Un líder cultista. Una vez escribí un artículo sobre él. Parece que me la tiene jugada. No hay duda de que tiene contactos influyentes. Un hombre que respondía a la descripción de su mesía Oswald. Fue pasado por la aduana del aeropuerto hace solo unas horas. Aunque parecía claramente drogado, les dijeron a los oficiales que hiciesen la vista gorda. ¿A dónde se dirigían? Tomaron un vuelo a Parara. ¿Qué querrá hacer su sarro en el este de Europa? Está claro que aquí hay algún tipo de conspiración. No solo en mi departamento, sino en todo el cuerpo. Tal vez en todo el país. Si a mademoiselle no le importa, me gustaría ofrecerles mi asistencia. Es muy amable por su parte, inspector. No, no es amabilidad. Es mi deber. Quizá pueda consultar sus bases de datos acerca de su sarro. Localización, historia, ese tipo de cosas. Muy bien. Me pondré a ello inmediatamente. ¿Por qué no le cuentas lo que pasa en realidad? ¿Y crear más sospechas hacia nosotros? Creo que no. Así piensa que está ayudando. ¿Y ahora qué? ¿Y si son esos matones? No creo que llamasen a la puerta, André. Beatriz. Bonjour, mademoiselle. Espero que no le importe. Tenía su dirección. Necesito hablar. Por supuesto, entra. ¿Quién es esta hermosa criatura, George? ¿Quién la ha desenterrado, querrás decir? ¿Cómo? Oh, nada. ¿No la habías visto antes? Nunca tuve el placer. Dejadme que os presente. Este es George y este es André. Encantado de conocerte. ¿Hola? George es americano. ¡Guau! Roswell. Kennedy. El aterrizar en la luna. Tú lo has dicho. Tres de nuestros mayores éxitos. Esta es Beatriz. Es la... Era una amiga de Bernon. ¿Tienes alguna noticia? ¿Sabes quién fue asesinado por una mujer llamada Petra? Estaba trabajando para algún tipo de... Organización secreta. ¿Supremacistas blancos? Peor. Megalómanos. Parecen temibles. En realidad, solo hay uno. Un hombre llamado Susarro. Controla un grupo que solía ser conocido como los Neotemplarios. Bernon solía hablar sobre los Templarios. ¿Quiénes eran? Se fundaron en la Tierra Santa, hace más de 800 años, con el objeto de proteger a los peregrinos cristianos de los ejércitos musulmanes. Crecieron en riqueza y número, hasta el punto que incluso los reyes acudían a ellos para pedirles préstamos. Pero en lo más alto de su poder, cayeron en desgracia ante el rey de Francia. Les dio casa y los entregó a la Inquisición. El último gran maestro fue quemado vivo en 1314. ¿Pero creéis que Sirena y fuera? En diferentes grupos, sí. Y ellos mataron a mi pequeño Pichurri. ¿Lo hicieron? No sabemos si fueron los Templarios los que hicieron esto. Podrían intentar matarnos a todos. A mí me atacaron. Miga, puedes verlo. ¡Oh, pobre hombre! ¡Pero la rechazaste! ¡Sigues vivo! Debes de ser muy valiente. Temerario, quizá. ¿Qué tal tonto a secas? Tienes razón, Beatriz. Aquí ya no estamos seguros. Me he mudado al viejo apartamento de Bernón. ¿Podríais quedaros conmigo? Parece un buen plan. Espera un momento, tenemos que hacer algo con Bruno. Todo lo que sabemos es que se lo han llevado a Praga. Entonces deberíamos averiguar a qué lugar de Praga se lo han llevado. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Recuerdas la oficina que había en el teatro? ¿La del tipo del gatillo fácil? Obviamente había algo valioso que defender. ¿Crees que podría haber alguna pista allí? Vale la pena intentarlo. Iré yo. Tú traslada nuestras cosas al piso de Beatriz. Yo ayudaré. Y sacanos unos billetes a Praga. ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Tú eres el que tiene dinero, George. Antes de que vayamos a ninguna parte... Beatriz, hay un mensaje en un DVD que creo que deberías ver. Vale, devuelto otra vez al teatro. En el teatro había una puerta que había un guardia que no nos dejaba pasar. Así que voy a ir directamente a esa puerta. Que algo me dice... Que a dónde hay que ir. ¿Cuál era? Esta, la primera era. No, esta no. Esta no. Estaba abajo. Vale, tengo que bajar. ¿Por dónde era? Por aquí. La puerta estaba cerrada. Me pregunté que estarían escondiendo abajo. Vale, antes sí se podía bajar. Vale, y por aquí... Aquí estaba antes la caja fuerte. ¿Habrá algo nuevo aquí? Los cajones estaban todos abiertos y vacíos. Lo mismo de antes, ¿no? Con un poco de pulido, ¿podría valer algún dinero? Vale, lo mismo de antes. ¡Ah! ¡Ah! Ahí me aparece el icono de bajar. ¡Ah! Hay que bajar por aquí. Era el agujero dejado en el suelo al caer la caja fuerte. Es por aquí. Es fácil seguir el rastro de destrucción de George. Como la puerta estaba cerrada, comprendí que esta era mi única forma de bajar. ¡Allá vamos! Vale, ¿y luego cómo vas a salir? Con la escalera que está aquí, pero estaba rota, ¿no? Esta escalera... Una desvencijada y vieja escalera. Una simple brisa haría que se viniese abajo. No se puede usar para volver a subir. Era el puntal de apoyo que sujetaba la caja. El puntal de apoyo estaba roto y era inservible. Vale, aquí le faltan los fusibles. Eran los viejos fusibles de la electricidad. Por el estado de los fusibles, era un milagro que el teatro nunca se hubiese incendiado. No. Era la primera. Al otro lado, ¿verdad? ¿Y se podía salir? O me va a decir también que está cerrada. No tenía sentido intentarlo. Sabía que la puerta estaba cerrada. Vale. ¿Esta? Esta, esto ya es nuevo. Vale, a ver. El maletín estaba lleno de papeles. Alguien había estado preparando una huida rápida. ¿Qué podía ser tan terrorífico como para hacerles salir corriendo? ¿Y quién era la figura de la capa? Rebusqué en el maletín, pero solo había papeles relacionados con el teatro. Nada apuntaba a los negocios de su sarro en Praga. Es inútil forcejear. Eso solo empeora las cosas. Por favor, no. Con esto el trabajo está en... Ah, otra vez. Es que no me da tiempo. Tienes que saber que va a aparecer una opción. Es ahora. Eso empeora las cosas. Toma esto. ¿Otra vez no? Es verdad. Se debería mantenerte apartado de mi camino. Este se pasa todo el juego desmayado. Conmigo. Veamos. ¿Qué estaba haciendo antes de ser tan coseramente interrumpida? Vale, primero. ¿Tendrá este algo interesante? ¿Una llave o algo? Ah, no. No se puede... Nada. Está todo roto. Todo está roto. Aquí había un mapa. Era algún tipo de informe de seguridad de una residencia privada. Desafortunadamente, el informe no incluía la dirección. De hecho, se mencionaba a Praga, pero la ubicación concreta no figuraba por ninguna parte. Metida entre las últimas páginas, había una fotografía de un gran castillo. Tenía un símbolo de dragón por detrás. No podía ver demasiados castillos como este en Praga. Había encontrado lo suficiente como para cerrarle la pista a su sarro. No podía ver demasiados castillos como este en Praga.